Hola, guachos. Acá estamos en una nueva emisión de Action Day Rex. Me dirijo hacia la Comiquería Meridiana, que queda ahí por la Coite y Río Davia. Me voy a encontrar con el Gonza, este hermoso día, el sol. Qué lindo que está. Qué lindo día. Y nada, vamos a ver qué es, qué onda comprar cómics ahora en pandemia, ¿no? Cómo es la experiencia de salir y comprar, si tenés ganas de algún cómic, con esta pandemia loca. Así que bueno, nos vemos en un rato ahí en Meridiana. Bueno, acá estamos en el Parque Rivadavia. Un hermoso día de sol. Bueno, se está despejando. Yo dejé la bici. Con un tránsfuga. ¿Quién es? ¿Qué creen, amigo? Venga, a ver. ¿Todo bien? Nada, sí, sí. Y vos, a ver todo. Nada, tengo nada. Nada, perdón. Ah, yo sigo caminando. ¿Eso qué? Pará, pará, pará. Ahí flotando un video. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, no me molestes. Pará. Estoy yendo para Meridiana. Y acá, sí, es la... ¿Qué me sigue, eh? Casi. Así es la onda de la pandemia. Estamos todos llenos. ¿Atra vez aparece este vídeo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Ahí, ahí, 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 ahí? ¿Qué pasa con la cajita? ¿Ahá? ¿Te da paquitos? Ah, tengo. Ah, está lleno de... ¿Un paquillo? De sustancia de la mina. ¿Cómo le digo a la gente que soy yo? ¿Cómo pueden...? ¿Qué pasa? Mirá. No, pero no puedo... Ah, ahí está, ahora no. Se ve la mitad de mí, ponéle. Sí. No, no hay que andar. ¿Qué puta está aquí? Estaba sin boliche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la policía. ¿Sí? Dos policías. Ah, no, esta es el barrio de hoy, ahora. Ah, no se le voy a ver. Está como el... No, sí. ¿Se puede ver por acá también? Mirá. Es un... Una matiné, ponéle, algo así para eso. Sí, ¿no? Claro. ¿Sale a bailar? Es el barrio de hoy. Mirá. ¿Y esta de acá, no? Ahí está. Ah, qué sé yo, no sé. Vamos a ver qué andan los cómics. Vamos a ver qué andan Meridiana. Ya no. Sí, ¿no? Sí, pero esta es la versión pandemia. Meridiana, versión pandemia. Bueno, algo tiene variedad. Bueno, quería comentar que el parque de hoy está abierto pero cerrado. Sí. Porque los puestos ahora están cerrados. Falta Sergio. No, no. Ah, Sergio, Sergio. ¿Tiene paja y no viene? No, no viene. ¿Eh? No viene Sergio, mal ahí, Sergio. ¿Por qué tengo paja? Ahí está, a ver. O sea, voy. Está abierto, ¿no? Hoy es sábado. Sábado. ¿Qué hora es? Son las cuatro y pico. Papá. Así que nada. Hay muchas... No, cuatro y veinte van a ser. Muchos muchachos. La gente, no sé, juntándose ahí. Hay cosas abiertas. Está bueno. Está lindo para pasar. A mí me gusta Río de hoy. ¿A vos o no? No, pero a mí no me gusta este barco. A mí me gusta. Para pasear está lindo. Acá está el consejero intentando descubrir este aparato. Dice alcohol en gel. ¿A qué? Hay una cola para... ¿A qué? ¿A qué? ¿Vos ponés la mano? Ah, la corté. ¿Cómo está así? Sí, el arroz. Bueno, tenemos esto. ¿Cómo está? Acá hay una cafetería. Es otra ramada. No hay caras. ¿Y zapatillas? Ahí pasa. ¿Esto es la galería? ¿Cómo se llama esta galería? Eh... Alcoite, dice. ¿Cuánto Alcoite? Algo. Alcoite es acá. Alcoite es acá. Y acá tenemos... No, no, no hay nada. Y Diana Comicardos. Ahí están hablando de cómics. Ahí está Gonza. Me comí un pozo, bludo, recién. Me comí un pollito re zarpado, me siento re pesado. Y eso que vi en bici de 15 patas. Llegué en 10 minutos acá. No, llegué en 15. Sumado a que fui a comprar pantuflas. ¡Pantufla! Así que es rapidísimo. Estoy a 14 cuadros. Bueno, acá encontramos... Los muñecos estos de McFarlane. Que ahora que los veo en persona... Ahí está la Carly. Son enormes, o sea... Son... Yo creo que midan 22 centímetros por ahí. Como la de Guns. Eso. Eh... Porque no son las escalas, ¿viste? La escala del... Es que no cuadra. La escala de... Por ejemplo, si yo me compro la serie animada que yo vengo juntando... Son tamaños muñecosos. Son como... ¿Qué tamaño es? Tamaño muñecosos. Claro, escala muñecoso. Se lo miren con el muñecoso. Esa sí. Y la de McFarlane, bueno, es tipo la mía. Así que... Claro, debe ser así. Esa es la misma escala. Y la otra escala es como... No sé. ¿Cuándo se... No sé. Si yo me compro esa ahora... Pero le dio cuenta que le saca como una cabeza. 3D, 2, 4. Así que como que no pega la cara de los muñecos que... Que tenga ya la relación animada. Es que no cuadra. Es que no cuadra, tío. Bueno, acá estamos. Eh... Por favor, sígame la... Por favor, sígame la... Vamos a hacer una... ¿Se escuchan? No sé si se escuchan. No se puede entrar. Tienen acá, tipo tienen un coso. Donde... Yo pensé que podía entrar tipo dos personas. Pero no. Así que bueno. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué tenemos acá, Alfonso? Superman con axilas de moco. O no sé. Cadenas que le salen de la axila. También de moco. Acá tenemos unos Batlons. Bueno, este... No, 3K está este. Ojo. Hay un Batman acá que me re gustó. Que es ese. No sé si se lleva... Vamos, que hay como un... Un bolisito. Ese es Batman de Choppy. El Batman de Choppy, que se llama. 7K está. Batman en Choppy. Echó felicidad. ¿Qué te da? 4.000. Este 7. El Batman Brutwell. El Batman Gino Brutwell. Sí, esto. Ahí. Este me gusta. Este está... 4K. Tengo unos precios medio. Y me parece que no vale. Me meten. Harley Shockers. Varios Harley's. Hasta la Harley pequeñita. Ahora es el Hyundai. Está medio super heroico. Acá tenemos un Skate. Creo que está muy bueno. Ah, mirá. El que tengo yo. 3K está en el Jash. Che, pero tiene una base distinta, boler. Como que le pusieron una base distinta. ¿Cuántas están ahí están? 15... 15 leucas. El Peltz. Y después flash o está zarpado el flash. Super, está más o menos. El flash o hay copos. Acá hay un Deadman que está re zarpado de este. Ya está más muerto que... No sé cuánto está. No se ve, pero dice 4K. 4.000 de O'Clock. Y acá tenemos un flash. Y acá tenemos un flash. Al inmediato de error. Y la liga de la justicia. Hace poco leí un cómic que era... No, aparte de Batman Damned. Uno anterior que era con el Deadman también. Que aparecían varios personajes así de la liga oscura. Sí. No me acuerdo el nombre. No era condenado. A Batman no sé qué cosa. Lo persiguen todos los zombies y todo un quilombo. Batman ha hecho pija. Algo así, sí. Pero está bueno. Esta es el de los 80 años de Batman. Está dentro de los 20. Pero está bueno ese cómic. Che, te hago una pregunta. ¿Vos venís a buscar algo en particular? Sí. Estaba interesado en Dumbse Day Clock. Los tomitos en inglés. Están los separados. Superman Star. Y a ver cuánto está para empezar el primero de... Debe haberte uno de Sandman. De Sandman, pero el primer tomo grosso. Pero bueno, eso debe estar una buena guita. Yo sé que esto es con tapa dura así que... Eso debe estar de 3 lucas para arriba así que no creo que... Va a ver qué me pinte. Con esta Gonza comprando. Perfecto, che. Muchísimas gracias. Esta Gonza está feliz, ¿no? Sí. Un par de cosas que me faltaban antes de que me ibas buscando. Bueno, vamos a ver. En inglés. Vamos a Sanky. estoy 20 años en inglés quiero pasar el género el género me quedo pendiente que no lo había comprado es de los 90 ese, creo que 91 o 92 así que bueno, nada, tranquillo bonza, si, se mandó una fiesta de... no violentada si, bonza le mandó una no violencia se mandó el examen que le voy a comprar después a buen precio examen número uno de ovni la tengo pendiente desde que nacimos así que bueno, es esto eso fue el recorrido de hoy así es ahora como se compra en estos días de pandemia así que nada, no hay mucha más que decir nos vemos en un próximo episodio